Avelino, estamos conociendo el Museo de Coronel Moldes. Usted es el responsable de que exista el museo. Hace 20 años, usted tenía... ¿Cuántas piezas para avanzar en la construcción del museo? Bueno, cuando arrancamos en el 94, en la inauguración, había 485 piezas. ¿Que usted consiguió donadas de los vecinos? Sí, de los vecinos. Sí, todas las vecinas de Moldes. Todo eso surge en el marco de una celebración de un aniversario de la localidad. Correcto. El 90 aniversario de Coronel Moldes fue. Entonces, como a mí me tocaba, yo trabajaba para el centro comercial, me tocó hoy. Entonces, yo propuse construir un museo, o sea... ¿20 años después? 20 años después. ¿Cuántas piezas tenemos? Estamos en 10.000 y monedas. Ahora, en estos días, cuando terminemos ya todos los trabajos de albañilería y todo, que ya envía, vamos a ver cómo podemos hacer el inventario. Pero estamos en 10.000 y pico piezas. ¿Todas las piezas donadas, colaboraciones, usted las busca? ¿Cómo llegan al museo? Yo pedí bastantes, cuando fue su momento al principio, pero después venían todas las piezas, me llamaban, tengo esto, tengo esto, venía Oscalo, venía Oscalo, venía Oscalo. Pero, toda la comunidad de Molde. Este museo se debe a la comunidad de Molde. Yo soy un simple eslabón en la cadena esta. Sí, usted es el simple eslabón que puso la idea, que la abonó, que la gente colaboró, y hoy se transformó en esta realidad. Claro, y yo pongo el trabajo porque yo restauro. Hay muchísimas piezas restauradas por mí. Las junté en la camioneta. Yo las traje, las restauré en el galpón de mi casa, y después vinieron al museo para su inauguración, al principio. ¿Colabora su hijo con usted en el trabajo? ¿La familia lo apoya? Al principio, apenas empezamos, mi hija Vanina era un ayudante fiel. Y Van, que está trabajando en este momento, en este preciso momento, en una salita para depósito de herramientas y materiales. Siempre estuvo conmigo hasta las 2 o 3 de la mañana, porque yo trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, todos los días, restaurando en el campón de mi casa. A ver, Lino, la posibilidad de que usted haya tenido un sueño y lo haya transformado en realidad, tiene que ver con que es un hombre que se moviliza mucho, que tiene mucha iniciativa, tiene mucha vitalidad y mucho compromiso con su localidad. Pero usted es un hombre de muchas generaciones ya en el pueblo. Sí, vengo de los, prácticamente, de los pobladores, los primeros pobladores de moldes. Cuando había 7 o 8 casitas de moldes, allá apareció mi padre haciéndose una casita por allá, y por eso yo vengo a ser un hijo de un colono, prácticamente dicho. Y la gente lo identifica a usted, se identifica con el trabajo, el respeto que usted pone y la pasión que usted pone para concretar esta realidad. Usted lo está diciendo, exactamente eso. Usted lo está diciendo. ¿Y cómo se siente ahora, 20 años después, habiendo logrado esta realidad? Porque lo que estamos viendo representa muchas horas de esfuerzo, robarle tiempo al ocio, robarle muchas veces tiempo a la familia, y comprometer dinero para poder evaluar esto. Hoy, tener esta realidad y poder girar la vista y encontrar a su hijo, pero además encontrar esto para poder compartir con toda la comunidad. Bueno, yo pienso que hubiera seguido un tiempo más, ¿no es cierto? Pero el original, el legado original se lo tengo que dar a mi hijo, Iván. Él seguramente va a quedar, porque conoce todo esto, él sabe todo, atiende las personalidades, todo, como si fuera yo, ¿viste? Yo estoy como director. Pero, bueno, va así el tema, como vos lo dijiste. Y hay que seguirlo. Esto es lo único que puedo dejarle a un pueblo. ¿Está abierto desde qué horario a qué horario el museo, para que la gente que está viendo el programa pueda venir a conocerlo? Sí, yo estoy a ver, vengo a las 7 de la mañana, todos los días, todos los días. Y yo abro las puertas, trabajo adentro, haciendo historiales, y nos vienen a visitar de muchísimas provincias. Están visitando, usted va a ver el cuaderno de visita, que es de un montón de lados. Y la gente entra, los de Molde, ¿viste cómo es? Cuando los de Molde van, y salen, van a visitar a otros, y dicen que es una cosa de loco, a lo mejor están mirando un saloncito chiquito con cuatro piezas, pero lo hacen, es así el tema. Pero la gente que viene afuera, que me encanta, porque vos todavía que estás acá, no has visto todo lo demás. Ahora lo vamos a seguir recorriendo. Y ahora lo vamos a ver. Avelino, muchísimas gracias por atendernos. muchas gracias a ustedes por visitarnos, y siempre estarán las puertas abiertas para cuando ustedes lo necesiten. Gracias por ver el video.